Hola a todos mis queridos, qué rico ya llegó el 31 de diciembre, este día tan esperado por todos y bueno realmente yo estoy muy muy feliz de compartir esto con ustedes, realmente es algo que jamás pensé que este año me iba a ocurrir y ustedes han sido parte de esto este año, qué rico que realmente podamos compartir estas ideas, que podamos compartir experiencias y bueno realmente de eso se trata la vida ¿no? y me encanta poder en serio ser parte de sus vidas cabas que ustedes me lo permiten entonces bueno quiero darte las gracias a ti y a todos mis suscriptores realmente por apoyarme, por estar aquí, por compartir este año juntos y bueno yo quiero que realmente bueno este nuevo año que comience sea realmente muy muy positivo para todos, todos ustedes realmente sabemos que un año trae consigo un millón de cosas, pero bueno lo importante es que nos motivemos, que soñemos realmente ustedes saben que las limitantes nos la ponemos es nosotros, entonces sueña, rétate, esta noche haz una listica de propósitos en tu mente, en tu corazón y realmente hazlos, cúmplelos, realmente tú eres muy capaz de hacerlo, este nuevo año sé que nos va a atraer muchas cosas muy muy buenas en tu vida y bueno yo les deseo realmente lo mejor de lo mejor a todos a todos ustedes una vez más gracias gracias por todo y bueno para adelante que realmente ustedes saben que ni para atrás para mirar o para coger impulso porque la vida es hermosa hay que sonreírle y bueno la idea es que hoy la pasen muy muy rico en todos sus hogares yo solamente les deseo lo mejor de lo mejor para este nuevo año 2016 y bueno que rico que podamos seguir compartiendo estas experiencias, estoy muy muy contenta y bueno solamente les quería decir eso, despedirme, los quiero mucho a todos, un abrazo, les mando un un besote a todos a todos ustedes y bueno que la pasen genialísimo este 31 de diciembre y un feliz comienzo año 2016 hasta otra ocasión, chao